Freddy Navas, líder campesino y excarcelado, dijo que las autoridades del sistema penitenciario no debieron haber asesinado al preso político Edi Montes. Pero lo que más nos duele, lo que más nos cuesta, lo que más nos pone verdaderamente... El dolor más grande se llama la muerte de Edi Montes. No tenían por qué asesinarlo ya ahí dentro de la cárcel. No había por qué ni para qué, no representábamos ningún, ni representábamos nunca jamás ningún peligro. Estuvieron ya casi 11 meses secuestrados, ¿verdad? Pues nosotros damos gracias a Dios porque nos dio la fuerza para haber soportado. Pero aún así, pues nosotros sabemos de que no ha sido fácil para nuestra familia, no ha sido fácil para cada uno de nosotros, para nuestras amistades y para todo Nicaragua. Queremos agradecer también a nuestras familias, queremos agradecer a los medios independientes que siempre tuvieron pendiente de nosotros, que siempre dieron la cara, ¿verdad?, por nosotros. Como las personas que los agarraron y los tenían en el chipote, los tenían... Ese no era investigador, era torturador el que estaba allí. Ellos dicen, baja una investigación, baja una tortura más, decíamos nosotros porque así era. Asimismo, dijo que en el sistema penitenciario operan agentes con acento cubanos. Y quienes daban las órdenes mayores y que no le obedecían a las fuerzas del penal eran unos cubanos. Habían soldados o agentes con acento cubano, que inclusive estando ya presentes los de la Cruz Roja Internacional, ahí dentro, ya que nos... bendito sea Dios que en ese momento llegaron, este... daban la orden en los otros que ya dejaron de golpearnos, que no nos siguieran golpeando donde estábamos. Noticias 12, Darlin Tellez.